¿Qué es la promoción, gestión y distribución? Es que uno al otro se completa y también se puede enriquecer. Es obvio que en la promoción que a través de internet se aumenta la venta, es más fácil conseguir el producto, es más fácil también de comprar. Yo mismo lo hago igual como muchos también, antes no compraba tantos libros como ahora porque no me tengo que mover a la tienda si ya sé lo que quiero. Y en los productos tan sencillos como el solo vuelo, en nuestro caso es el mayor producto que vendemos, el solo vuelo, pues es más fácil. A través de la promoción llegar a una masa de gente que sin tener necesariamente en primer lugar tener que caracterizarles y encontrarles realmente de una forma precisa, también vender de alguna forma. La gestión a través de los medios modernos o los nuevos medios digitales también es más fácil. El cliente, el consumidor ya no tiene que buscar de la forma que antes era buscar, buscar la calle, buscar la tienda adecuada. Si no es una, pues ir a la otra. Si no, ahora tú dices lo que quieres en un buscador de fechas o de ofertas y el resultado que te da la pantalla, pues es lo que tú estás buscando. Y si en el caso de Herbelín estás en la sección de ofertas, pues tienes un detector incluso de ofertas. Así que ni siquiera tienes que ir buscando las mejores tarifas. Entonces, referente a la distribución, pues las nuevas tecnologías no solo son útiles, sino también son peligrosas. Porque si veo los destinos, de repente los destinos tienen una mayor masa de competidores que antes. Antes se conocía lo conocido y lo lejano no se conocía tanto y ni siquiera se podía comprar. Hoy en día se puede comprar. Claro, nosotros nos concentramos en nuestra competencia principal, es vender vuelos. Todo lo demás es un complemento y puede ser útil para nosotros y forma parte importante la venta por Internet, la herramienta, la información y aumentará a cara al futuro. Pero también tiene sus límites. Bueno, casi casi como me ha contestado ya la siguiente pregunta, que es el papel de los metabuscadores. Que ya no solamente nos decía que ayudan a encontrar información, sino que hasta buscan ofertas. Para mí, un metabuscador, si no lo tomo como Google, como herramienta de pura búsqueda. Porque para mí la búsqueda es nada más que dejarles encontrar más rápido la información. Aunque la información que da el buscador es muy corta. Así que luego hay que acceder al que da realmente la información y allí encuentras la información completa. Así que agiliza un poco el proceso de búsqueda. Ahorras tiempo, ahorrando tiempo también ahorras dinero, por supuesto. Pero para los buscadores en sí, el capital que hace existosa una herramienta o no es la información. Es una evolución muy interesante porque a mí me parece que el Internet en sí, allí el valor más alto tiene la información. Ya no es el dinero en sí como lo tenemos en cualquier otro ámbito, sino es la información lo más valioso. El metabuscador en sí que te da resultados temáticos como TripAdvisor o HolidayCheck, pues estos sí que son muy útiles referente a recomendaciones de gente que ha hecho la experiencia que estás posiblemente buscando y que no has hecho aún. Y pienso que sí tiene mucha influencia en la decisión de lo que se compra y lo que no se compra. ¿Cómo está afectando la crisis económica que estamos viendo global a su sector? Bueno, el sector aéreo está, sobre todo aquí en España, está muy afectado. En Estados Unidos también están desapareciendo compañías aéreas cada día casi. Yo solo puedo hablar para nosotros mismos. Herbelín está aprendiendo de la crisis. Incluso nos motiva la crisis. Hemos podido, hace pocos días, presentar nuestro mayor resultado en la historia de la compañía. Depende de la gestión diaria de cada uno, cómo trabaja. Antes lo he dicho también durante la ponencia. Para mí cada día es crisis, así que a mí no me sorprende. Me sorprende a lo mejor la temática de la crisis y la evolución de la crisis y los diferentes sectores. Pero realmente mi hábito de trabajo no cambia. Lo único que me facilita un poco que se me escucha y se me entiende de vez en cuando más fácilmente dentro de lo que es el equipo. Y que se aprende, que el aprender y el saber vender cada día es más importante. Porque hoy en día en una crisis el comercial, el sector comercial, el que realmente vende, pues es clave. Y eso van entendiendo poco a poco, no solo los que están en mi ámbito comercial, sino también departamentos alrededor de nuestro departamento marketing y ventas. Y nos apoyan de forma diferente y tienen más, incluso en mi casa misma, pues entienden más lo que invertimos en el trabajo y lo importante que es. ¿Usted cree que las nuevas tecnologías pueden ayudar a superar la crisis dentro del sector turístico? ¿Superarla? Seguro que no. Así que cada empresa supera la crisis por sí misma. Las nuevas tecnologías son una herramienta. Yo diría que si no sabes dar el clavo, pues cambiar el martillo no te sirve para absolutamente nada. Da igual si sea nuevo, más grande, más pequeño o más moderno. Así que hay que saber dar el clavo y si luego sabes utilizar el martillo que te lo deja hacer más rápido y más fácil y más eficaz, pues chapó. No te van a solucionar nada las herramientas, sino incluso corren el peligro de que te pierdes. Porque de repente parece una nueva herramienta, un medio digital ser la solución, pero si no la dominas estás invirtiendo en esta nueva posible solución que no la dominas, por lo cual pierdes tiempo y tiempo en una crisis es la muerte. Por lo cual hay que saber tratar cada herramienta. Si actualmente no la dominas, déjalo por el momento y haz lo que sabes y sácate a ti mismo de la crisis y con lo que queda después, pues intenta aplicar las herramientas en el momento oportuno para tu empresa. ¿Cómo cree que está Madrid posicionada como destino turístico y posicionado también en esta crisis? No quisiera decir que soy de madre de Barcelona, porque esto saldría fatal aquí en esta entrevista. No, no, nos llevamos muy bien en Madrid y Barcelona, no se crea. Yo la verdad que voy no sé cuántas veces por mes a Madrid, pero no la conozco. Así que la ciudad lamentablemente no la conozco muy bien. Es casi un show venir aquí porque cualquier cosa que te informas cada día lo tiene. Así que la verdad, la variedad de posibilidades que tienes aquí en esta ciudad es brutal. Si está bien preparada para la crisis o no, no lo sé. He visto que la web y las herramientas nuevas y la red digital que tienen y todo eso está muy bien preparada. Lo único que lo importante para donde destino es que el mundo sepa donde esté. Así que si tienes una televisión como esta, por ejemplo, el alemán, el japonés, el de Estados Unidos, y el inglés, que son los clientes más potentes o el italiano, como he visto, para Madrid, no va a ver este programa. Por lo cual no sirve como herramienta publicitaria dentro de lo que es un origen extranjero. Sí, las demás herramientas sí, mientras que la comunidad sepa utilizarlas. Si realmente está bien preparada Madrid o no, pues lo demostrará el futuro. Yo personalmente no puedo juzgarlo. Sí que tiene una gran ventaja actualmente. Está en Europa, es una capital de un país importante y además un país que tiene la ventaja de ser un país simpático. Tiene una reputación muy positiva, no solo por el sol, por supuesto, también por nosotros, porque somos simpáticos. Como soy medio español, lo puedo decir. Y eso es una gran ventaja. Una capital en cualquier otro país lejano actualmente, aunque sea atractiva, a lo mejor será más atractiva por no conocerla, pero de momento en una crisis como la tenemos ahora queda muy lejos. Entonces tiene una gran oportunidad Madrid ahora de recibir más turistas si sabe abrirse y si sabe promocionarse donde pienso que está el mayor reto. ¿Qué impacto crees que va a tener o que tiene para la ciudad de Madrid el proyecto olímpico del año 2016? Y si Air Berlin va a salir beneficiado también como compañía aérea. Si se beneficia España en total, pues se beneficia Air Berlin también, porque nuestro mayor destino, nuestro destino principal como país es España. Entre ello destaca, por supuesto, Baleares en este caso. Pero siempre, si en cualquier país hay algo interesante donde tienes negocios, pues te beneficia. O sea, si se beneficia o no, una cosa está clara, la infraestructura será un beneficio importante para Madrid, esto no cabe duda. Pero tenemos un ejemplo, yo de parte de padre soy alemán, he crecido en Alemania, en Hannover. Lo digo así porque Hannover en 2000 ha tenido la gran expo y al ejemplo de Hannover se ve claramente que no han sabido disfrutar de esta ventaja de haber estado cinco, casi seis meses en el medio o en el punto de mira de todo el mundo, porque si vas hoy a Hannover es igual de triste como antes. Y me permito decirlo porque voy a menudo allí. No es que me guste, me gusta más ir a Madrid o a Barcelona, digo Madrid ahora porque estoy aquí. Pero Hannover es un buen ejemplo de no haberlo aprovechado y espero que Madrid cuando consiga los Juegos Olímpicos que sepa aprovecharse y el buen camino que pienso que en los últimos tres años ha logrado también un poco el ejemplo del éxito que tiene Barcelona en el sector turístico que le va a beneficiar de forma importante. Y ya por último para terminar, ¿hacia dónde cree que van a evolucionar las tecnologías aplicadas al sector turístico? Se habla mucho de las redes sociales. ¿Han estado ustedes debatiendo antes en la ponencia acerca? Sí, la verdad que para mí lo de las redes sociales es futuro. Existen, pero no se utilizan para nosotros mismos aún de forma realmente productiva, de forma masiva también, como que si podía tener una influencia importante en nuestro trabajo, en el desarrollo del producto. Pienso que es más cosa del futuro. Desconozco totalmente el futuro de estas redes sociales. Pienso que en general un medio digital en sí para mí es una fuente de información y forma como un puente con la red social física que se tiene que tener. Si yo como proveedor me limito a internet y hay comparaciones y ejemplos en nuestro ámbito del sector aéreo donde se intenta limitar puramente a la distribución por internet y está fracasando un modelo así. Así que no te puedes limitar a una red tanto digital como física, porque la red física está limitada y la red digital es demasiado importante para ignorarla. Pero solo la red digital tampoco te sirve porque estás ignorando hoy en día una amplia cantidad de clientes que no está conectado aún. Es cuestión de tiempo, por supuesto, pero hoy en día el negocio lo estoy haciendo hoy, lo hice ayer y lo estaré haciendo mañana y hoy hay suficiente potencial también fuera de esto. Además, es diferente que estamos aquí sentados tú y yo físicamente que si nos vemos y nos entrevistamos a través de una cámara digital a miles de kilómetros uno del otro. Es diferente, pienso que el flair, el ámbito y también un poco la sinceridad es diferente. Pues muchísimas gracias, es un placer. A ti, igualmente. Gracias.